En cada sección electoral, ¿cuántos comités llevamos hasta ahora? 30.000 comités del Movimiento Regeneración Nacional. Y en diciembre de este año vamos a llegar a los 65.000 comités seccionales del Movimiento Regeneración Nacional. Toda esta organización se está haciendo con la participación de la gente a pulso, desde abajo, con mujeres y hombres como usted, libres y conscientes. Y también les digo que se suele dar un plan para que todos los que quieran ayudar, que simpatizan con esta causa, pero que no les gusta estar en un comité, nos estamos invitando para que sean protagonistas del cambio verdadero. Así les llamamos a los ciudadanos que no les gusta por distintas razones o circunstancias de estar en un comité, pero que sí quieren ayudar, nos estamos invitando para que participen como protagonistas del cambio verdadero. No les llamamos promotor, porque el promotor nada más tiene que ver con la elección, con los procesos electorales. Y este movimiento va a matarear, tiene como objetivo principal la transformación de la vida pública de México.